Muy buenos días a todos, buenas noches y buenas tardes, soy Glaze Mis Pokémon están como estaban y esto es Pokémon Glazer Vale Aquí tenemos a Alexa Alexa, ponme una canción No me he puesto No me he puesto a las sombras Pues bueno, sacamos a Gaudi No le afecta Tachika, así que ni tan mal Dragonite Dragonite Podría Pero esto es suficiente Nidoking Es tipo Veneno tierra, así que Dame veneno me quiero morir Estoy jugando con la vida cero Sé que es una tontería lo de la vida cero Lo sé muy bien Pero Dejémoslo pasar ¿Vale? Dejémoslo pasar lo de que exista la vida cero Nunca he sido muy partidario de la vida cero, pero oye Alexa Trae una cerveza Trae una cerveza Ok Me cago en Es por Podría sacar a hombre aunque quedaría muy bien La verdad es que no sé qué hago con dos niestros Pero bueno Pero bueno Swampert 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 Juan Dormirle y lo que sea Y ya está Y ya está Bach Un rey Y curo por los tps y volvemos al gimnasio asten La verdad es que la curva de dificultados me hace muy rara este juego Vale Este era el lío de gimnasio Lo tengo Necesito Necesito Leisma pros tineos Y Perdón Eh Perdón Aquí no puedo coger nada No hay tampoco Esta ruta es la del safari Stilix, la vez contra Stilix, Alex Nuth y Frimedrauer, que no es jugar, ¿verdad? Contra Onix Spora y Dreamiter Han recreado el camino perfectamente, por lo que estoy viendo Una cascada Otra cascada, por cierto, por aquí Entre parrocas Ok, un punto de teleport Vamos a luchar contra este porque no nos queda otra Porcario, Spora Quedó un... Ha estado igual, mira, ya está Sacamos a un poco muy débil de defensa Pero bastante rápido como para hacer esto Ni la había visto Empecemos el Spora, el Consueños y la Palma Brilum Podría tener el trapuño y liarmela Galeid Cambiamos Volvemos a sacar a Juan Eicks Y lämela Y elimino el sol Y elimino el sol Y elimino el sol En el lugar No, Safari Y por el otro lado Evergreen Town Ok Vale No me interesas mucho Ok, no me das nada No quiero teleportearme Vencía un gimnasio que no compré No Esto es lo que ves Ok Interesante, así que me das elegir 2, 3, 4 y 5, vale 7 Muy interesante Pues vamos a ir unos cuantos primero Ok Venga, combatido rápido contra Shell La vencemos enseguida 1 Gertrude Gertrude Ok Vale Levítame esta Vale Absol 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 yo te absol Absol de mi corazón Contra Absol voy a sacar a Gauti Muy Perison Vale King Dragon Juan y... Le duermo No me voy a rayar Adiós Adiós Miranium Pues Alex Nuz Le entraba Miranio Eso está muy feo Eso está mejor Y el Raichu Pues... Es que aún tiene el... No soy volador aunque lo parezco El crítico me ha hecho un bad Un restore, vale No ha sido crítico así que no importa mucho Momo Milk Perfecto Es que te vas a slow pokear Cumbete contra Silvio No tengo nada tipo lucha Vale Vamos a ver Ok Esto se supone que es una carrera Y este camino está cerrado Después el hueco también está cerrado Venga Este está cerrado Este está cerrado Nada Es... Izquierda Arriba Bajo Nada Quiero ver que es el primer premio Ok Una joya marina No puedo surfear aquí Es interesante Que sí, pero está cerrado por este lado Tengo que por aquí Una cascada No tengo nada de tipo lucha Lo cual no me da nada de seguridad No hay una joya marina Ok, aquí estoy yo Por aquí está el camino este No tengo nada que me digas Vamos a luchar Reviviría Brilum, la verdad Ay, señor, lo siento No he luchado contra ti Porque no eres relevante El Ling, 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 que cada día te quiero más ¡Hala! Otro Intento evitar la tierra Cerrado permanentemente Y me toca acabar enfrentando el nabo este Deja temblar de frío Si tiene tres, ya sabemos que va a ser el tercero Ok Ok Come on Intento retirar Vale Agua Se ha derretido la cova, maldito valentamiento global Primero poco de grito es un slow blow, paso Jinx no me desagrada Voy a ir leyendo la lista de motes Genial Me tiene que congelar Mil look Spanx 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 Un momento que se va a dar este Jinx Cuando me cargue Tiene Un saludo a David Y le llamo Kenji Ahora puedo utilizar repels Tengo de repels Un saludo a David Se ha derretido la cova entera Qué curioso Otro Quiero retirar No me hagas esto Qué guarro Pues nada Me toca ir A enfrentarme al tío este Que me va a vencer Porque contra el tipo siniestro Tengo más bien poco tirando nada Tengo el teleport No puedo abrirlo No Ciengut no Cómo se llama Evergreen Luego saco de ahí al poke Venga No me acuerdo de que estoy frozen Ya no estoy frozen No tengo ni idea de que pokémon es Pero bueno Sí, sé que me da juego mucho Haciendo lo que acabo de hacer ¿Vale? No lo sé Es que no tengo nada Realmente no tengo nada Para hacer este combate Voy a hacer los súbitos Me voy a hacer como pueda ¿Veis? ¿Veis? 20 attacks, me revento ya Hola Tal mismo nivel, así que puedo hacer esto No Ok Me da la pista de que es por aquí A ver si esto es como pudo perecer Ok, ¿qué tienes? Ahora Ahora Vale, por aquí ya ha aparecido indicarme esto Ok, el primero era correcto pero el siguiente ya no Arriba Izquierda No Seguramente hay un camino fácil Ese era el camino de vuelta O no, la verdad No entiendo por qué Arriba, arriba Siguiente En el momento tengo que girar Murkrow Tiene la mierda esa Genial Smouty Hyper Voice Undoom Hyper Voice Me quemas Muy guarro Undoom Hyper Voice Crunchy Crunchy Crunch Boca y Gratons Un bug gráfico Un bug gráfico Ya no se venía a jugar Llevo 20 minutos pero no se venía a jugar Venga, vamos a hacernos No tengo la luz encendida, me acabo de dar cuenta Voy a jugar No, me equivoco Ah mira, me he dejado hacerlo Ok No Izquierda 1, 2, 3 1, 2, 3 Una referencia que me la pillan muy pocos Y Y Vale Vale Es que se le hagan ser más siniestro que tu padre Conchro, me alegro de haber empezado con este Ah, Glowin ¿Qué era Glowin? No, no, acuerdo Es que el ataque Dios Fin de la serie Ya puedo hacer lo que quiera Voy a seguir jugando Pero ya puedo hacer lo que quiera Me cura Vamos Weevil Spora Me ha venido haber perdido la serie, me fastidia mucho Absorb ¿Puede ser más rápido? Puede serlo, pero no lo ves Bordancear lo que quieras Y Dragon Fireblast Ok Ice Punch Pum, papapapunch, papapapunch Cool Restore Se despierta Es muy guarro Me revita Pero ya no estamos en bloque Así que no me preocupa tanto Me revita Tiene un buen move set Y se duerme No le he metido al final Jaja Al final que se ha metido Tóxica Moonlight para mí Se descansa Como no Para quitarse el tóxico Vale 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 Le meto yo el Spora Para que no se pueda dormir No me quedan No me quito para entender No me quito para entender nada Pues Últimamente No se ha definir Se ha quedado el hombro Tampoco es una gran preocupación Desea lo que quieras A ver si se ha olvidado la realidad Sí Hemos oído Utilizar item No Pues ya está Easy piece y lemon squeezing Ok Pues Para abajo He terminado la serie Sigo grabándola ¿Vale? Quiero ver el final Me está gustando mucho este guillot Dentro de la oscuridad Me estoy dando cuenta Y sé que es muy oscuro Pero bueno Nos vemos Bye 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 bye